hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando de el peor contrato de la grande liga lo tiene un jugador de los yankees de nueva york estaremos hablando de los yankees de nueva york que planea subir a otro de su prospecto a la grande liga estaremos hablando señores de una una comentarista que al parecer se le olvidó bajar el micrófono y dijo algo acerca de los yankees nueva york en plena radio y estaremos hablando señores de cincinnati y el y de la cruz cuánto cobrará el y de la cruz este año en la grande liga así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal y como siempre para aquellas personas que nos preguntan por el canal de biografía aquí lo tienen mega curry 25 el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios te invito a que pases al canal porque en el día de ayer subimos la biografía de carlos delgado puertorriqueño así que te invito a que vayas a ver la una biografía muy buena dicho esto señores vamos a pasar con nuestras informaciones en este vídeo y empezamos con la coco a el que el y de la cruz o el y de la cruz y que la coco a como lo conocen vamos vamos a escuchar cuánto ganará el y de la cruz este año en la grande liga y dice de la siguiente manera el y de la cruz está teniendo una destacada y hasta histórica presentación en la mayor y béisbol el tercera base de los robos de cincinnati ha lucido en el circuito desde que llegó a las grandes ligas esto a la ofensiva y a la defensiva o sea en todos los aspectos por su labor con los robos de cincinnati recibirá su salario correspondiente pero cuánto ganará el oriundo de la república dominicana en su primera temporada en las grandes ligas dice por que los robos de cincinnati tienen en el y de la cruz un pelotero que está revolucionando su franquicia pues ha llegado a darle otro sabor a su line up tras su debut en la mayor y béisbol y a lo largo de la temporada 2023 el oriundo de la república dominicana cobrará también su primer cheque siendo pelotero de la grandes ligas señores pero cuánto cobrará el tercer avance sensación por sus servicios de acuerdo con los datos de spot track puntocom su salario sueldo para que entiendan para esta campaña será de un monto económico de 720 mil dólares que es el sueldo mínimo que cobra un pelotero novato en la grandes liga se lo ganó a pulso es 720 mil dólares ganará este jugador el y de la cruz este año dice que el ante esa lista de la humedad de los medias bueno de los robos de cincinnati y béis y media roja de boston está ya considerado como uno de los posibles candidatos para quedarse con el premio a novatos del año este es un punto a considerar puesto que si lo obtiene podría recibir un bono económico como incentivo o sea principalmente él va a cobrar 720 mil dólares y ya con eso asegura su carrera o asegura su familia porque porque ustedes pueden pensar él está casi en el millón 300 mil dólares para llegar al millón 280 mil para llegar al millón y pongan ustedes un millón de dólares en república dominicana ahora mismo sería 55 millones de pesos porque creo que el dólar en república dominicana está a 56 punto y algo si estoy equivocado pues déjenme saber por allá cuánto está pero ya ustedes pueden imaginar entonces 720 mil dólares eso viene siendo casi 30 y pico de millones de pesos en su país república dominicana el líder de la cruz de apenas 21 años de edad vio acción en 64 partidos esta temporada hoy lleva o ha visto acción en ella ha conseguido de un promedio de bateo de 254 10 honrones y 27 carreras impulsadas recuerden que si él gana el novato del año recibirá un incentivo más por este premio así que está señores pasando con otras informaciones vamos a hablar de un hecho ocurrido señores en este partido entre los nacionales de washington y los yankees nueva york creo que en el día de ayer escuchen esto perdidos completamente de esperanza los yankees nueva york atraviesan ahora mismo por una de las peores rachas de toda su historia en la mlb el equipo dirigido por el manager aaron boom acumula nueve derrotas en forma consecutiva mientras su ofensiva está completamente apagada la emoción que hoy por hoy proyectan los yankees parece ser de total aburrimiento pues inclusive una locutora de radio que narra a nueva york lo aseguró o sea esta locutora señores o esta narradora narra para los yankees nueva york sin darse cuenta escuchen esto sin darse cuenta de que su micrófono estaba encendido se le olvidó a bajarlo o apagarlo durante una pausa comercial la locutora de doble ufan susin wadman llamó aburrida la forma de jugar de los yankees de nueva york mientras disputaban el primer juego de la serie contra los nacionales de washington antes del perder el partido dos carreras por una por la mínima oigan eso o sea señores y estaba narrando el partido llegó a una pausa comercial saben cuando llega una pausa comercial pues usted apaga le pone mute le ponen mute el micrófono o lo apaga porque usted no está narrando ahora cuando vuelve ya el partido usted lo quita el mute y sigue narrando pues ella se le olvidó ponerle mute y dijo ahí que la forma de los yankees es aburrida la forma de jugar de ellos es aburrida y eso seguro se fue al aire porque ella se le olvidó apagar el micrófono escuchen como lo dice ella dios esto es aburrido expresó la comentarista veterana durante el juego de yankee contra los nacionales de washington sin percatarse de que su micrófono estaba prendido y la audiencia podía escuchar lo que decía durante los comerciales antes del inicio de la quinta entrada si bien no se sabe si recibió algún regaño de parte de la empresa en la que elabora un colega de transmisión de la mlb kevin brown fue marginado por los orioles de bóltima por un comentario polémico que hizo en contra de su club se recuerdan de eso que hablamos aquí de kevin brown que era un comentarista de todo de todo de por vida como quien dice o de todos los tiempos del equipo de los orioles de bóltima y por el decir que los orioles de bóltima habían ganado su primer partido en el estadio de tampa bay durante tanto tiempo por eso el dueño de los orioles de bóltima suspendió indefinidamente a kevin brown que va a pasar con la locutora no se sabe hasta el momento si por este comentario la van a suspender indefinidamente porque ella es locutora de los yankees y ella misma dice dios esto es aburrido me entiende es como yo diga o yo soy de cualquier equipo yo diga que el equipo mío no sirve entiende entonces eso fue lo que pasó con esta locutora así que para la próxima percátate de que el micrófono esté apagado pasando con otra información pero nos quedamos aquí mismo vamos a hablar de los yankees de nueva york señores los yankees de nueva york planean subir a otro prospecto a el equipo grande de la grandes liga qué pasa y yo me pregunto qué pasa con jason domínguez como ustedes pueden ver ahí en la foto este es el pelotero que los yankees piensan subir en el mes de septiembre y ese no es jason domínguez o sea ya van tres peloteros con este que van a subir y jason domínguez ni na ni na vamos a escuchar esto con el objetivo de ascender o de encender la chispa de juego los yankees de nueva york el martes contra los nacionales de washington debutaron algunos de sus mejores prospectos el jardinero venezolano erinson pereira además le dieron la oportunidad de volver a la mlb a su compatriota el infiel de oswald peraza que ya había visto partido con los yankees la grande liga sin embargo la directiva de los yankees de nueva york parece no bastarle alinear como titulares a dos de sus mejores promesas pues según un reporte de brendan curie del atlético otro prospecto tops será está en camino a las mayores según el columnista el próximo mes de septiembre los yankees de nueva york podrían ascender al rostro de grandes ligas al receptor austin wells quien ahora mismo juega con la sucursal triple a scranton debido a las altas probabilidades que yankees tiene de quedarse sin playoff este año la oficina neoyorkina parece haber tirado la toalla para dar paso al estreno de varios de sus prospectos en el equipo grande austin wells podría ser uno más que debutaría en este 2023 cabe recordar que en lo que va del año el campo corto anthony bolpi fue otra de sus jóvenes promesas que hizo su debut en la mlb este año y desde el opening day ha sido utilizado como titular por el manager aaron boom el resultado no lo ha dado en cuanto a austin wells toletero zurdo de 24 años de edad capaz de defender también la primera base además de la receptoría es considerado el prospecto número 94 según béisbol américa señores si mal yo no leía aquí dice toletero zurdo o sea que este es un catcher zurdo increíble no tenía el dato quizá el zurdo o batea la zurda y catcher con la derecha pero también si es zurdo puede jugar la primera base porque también juega la primera base tras 26 juegos acumulados en triple a el nativo de las vegas nevada tiene un promedio de bateo de 250 con cuatro cuadrangulares y ha impulsado 18 carreras en 100 turnos legales en el plato en la en la filial triple a scranton y que ahí está señores otro pelotero que supuestamente va para el equipo grande y no es jason domínguez y si ustedes ven los números de este muchacho lo de jason domínguez lo triplica él y él va para arriba y eso en domingue no para que ustedes ven cómo son las cosas pasando con otras informaciones señores no vamos a quedar aquí mismo con los yankees nueva york pero vamos a hablar de jancarlo es tanto dice por aquí señores jancarlo es tanto es el peor contrato de toda la mlb y de los yankees escuchen esto fue en el año 2017 que se anunció como noticia 1a que los yankees nueva york habían adquirido a jancarlo stanton mediante un cambio con los marlin de miami el toletero llegó al equipo del bronze como toda una promesa no obstante su trayectoria ha ido de más a menos y en el último año ha dejado números para el olvido pero al revés número para el olvido que ya ustedes saben es jancarlo es tanto uno de los peores o el peor contrato que hay en la mayor y béisbol para mí sí jancarlo es tanto lleva alrededor de un año perdido puesto que la actividad y el desempeño que ha generado este año con los yankees en la mayor y béisbol ha sido considerada una total decepción esta situación esta situación se evidencia en sus números y estadísticas como ejemplo se encuentra que de acuerdo con datos de la cuenta de twitter yankee source él una vez toletero lleva un promedio de bateo señores de 181 181 281 de promedio de envasarse 386 de slogging en sus últimos 24 partidos así como un porcentaje de bateo de un es cual escuálido 189 en los últimos 104 partidos o sea señores usted le puede tirar una pelota de basquetbol una pelota de soccer y no la batea y no la batea el jugador más valioso del 2017 no ha podido mantenerse constante en el diamante debido a que ha sufrido diversas lesiones este no era o esto no era algo que los yankees hubiesen esperado cuando decidieron tomar el contrato que pelotero firmó con los marlins de miami de 13 millones y 325 millones de dólares la inversión de los yankees de nueva york no estaría rindiendo frutos es por ello que hay quienes se cuestionan si la negociación por yan carlos tanto es una de las peores de la mayoli béisbol logrará recuperarse en lo que queda de la temporada 2023 de la mlb no es uno de los peores contratos que hay en la grandes liga sí sí que ahí está señores lamentable pero los números hablan por sí solos y que lo siento por los fanáticos de los yankees tú que está ahí viendo este vídeo si me faltó algo y ustedes quieren agregarlo acerca de esta noticia que hemos hablado especialmente la de yan carlos tanto lo puede hacer por ahí debajo en la caja de comentarios así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like señores que esto nos ayuda a seguir creciendo y sobre todo dejen un comentario ahí debajo así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima la campanita de notificaciones